Abogados de Nicaragua deberían unirse y manifestar para depurar la corrupción de jueces, según Jacinto Miranda Talavera, uno de los abogados en el caso del salvadoreño. La denuncia que hizo el doctor Álvaro García, pues yo estoy de acuerdo, porque de hecho hay que eliminar muchas corrupciones que han habido en todo este tiempo desde que soy abogado, y a ciencia cierta hay que ir eliminando, hay que ir depurando muchas cosas anómalas que estén a la vista, a la simple vista, y en sí hay que poner o nombrar jueces que en realidad administren la administración de justicia en verdad. Por su parte, Álvaro García Poveda, abogado denunciante del caso de supuesta corrupción de la jueza de Tipitapa, pidió apoyo y a la vez aseguró que teme por su vida. Yo temo por mi vida, yo temo por la represaria que pueda tomar esos funcionarios denunciados, y también la represaria que pueda tomar las personas que protegen a esos funcionarios denunciados, y que hasta el momento ni siquiera lo han suspendido y siguen ejerciendo el cargo. Porque si alguien es sometido a un auto de investigación, por lo menos lo hubieran suspendido del cargo, por lo menos, por ejemplo, cuántos ciudadanos no están en la cárcel, en un proceso de investigación, ni siquiera han sido acusados. Nosotros los nicaragüenses estamos obligados y tenemos el derecho de señalar cuáles son los actos de corrupción, o quiere que vengan los estadounidenses a señalar los actos de corrupción de Nicaragua. Somos los nicaragüenses que tenemos la obligación, y tenemos el derecho de señalar un acto de corrupción que atenta contra la seguridad jurídica de todos los nicaragüenses. Porque no es posible que vendas una sentencia, que compres una sentencia. Considero yo que la máxima autoridad es la presidenta, el presidente de la República de Nicaragua, la vicepresidenta de la República de Nicaragua, comparten mis criterios. Y también me he dado cuenta, comparten mis criterios, en luchar con la corrupción. Yo sé que los altos mandatarios de esta nación que hemos elegido democráticamente los ciudadanos no estarían de acuerdo que la primer funcionaria del Poder Judicial trate de hacer una coacción y atreverse a poner en el acta de comparecencia mía que yo entre ocasiones le he faltado el respeto al Consejo en pleno. Para Noticias 12, Castalia Zapata.